Es el narco, estúpido, columna de Rafael Nieto Loaiza. El Sistema Integrado de Monitoreo de Culturos Ilícitos de Naciones Unidas informó que Colombia ha alcanzado en 2022 los máximos niveles históricos de coca y de producción de cocaína. El reporte muestra un incremento del 12,7% en el área sembrada con coca, saltando de 204.000 hectáreas en 2021 a 230.000 hectáreas el año pasado. La producción de cocaína llegó a 1.738 toneladas, un 24,14% más que las 1.400 toneladas del 2022. Hoy hay el doble de cultivos de coca que de papa y apenas 11.000 hectáreas menos de coca que de caña de azúcar. Con la suspensión del monitoreo de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca, el de la ONU es el único sistema que nos permite saber las cantidades de coca sembradas y de cocaína producida. Aunque no sobra resaltar que las cifras gringas eran usualmente mayores que las de LS y MSI. Hay que advertir que este mar de coca y de cocaína en que estamos sumergidos no es el resultado del gobierno de Fesno. Después de algo más de una década de esfuerzos sostenidas para el 2013, habíamos dejado de ser el principal productor de coca del mundo. En Colombia solo había 48.000 hectáreas de coca y se producían 290 toneladas de cocaína. Los narcocultivos habían disminuido un 65% en relación con el primer reporte del CNC del 2021 que mostró 137.000 hectáreas de coca. En contra de lo que se sostiene, para el 2023 estábamos ganando la lucha contra el narcotráfico. Los ingresos de los grupos violentos vinculados al narco se habían producido de manera sustantiva, afectando su logística, el reclutamiento y su capacidad operativa. No tengo dudas de que es uno de los motivos por los cuales las FARC se vieron obligadas a negociar con el stand. Pero todos los avances se frenaron en el 2014 cuando se firmó el componente del narcotráfico del pacto de santos con las FARC, lo que llamaron pomposamente el nuevo paradigma. En el combate contra los narcos fue un desastre y desde entonces las cifras de cultivos de coca y de cocaína no han parado de crecer. No me cansaré de insistir en que lo que ha fracasado no es la lucha contra el narcotráfico, que hasta el 2013 se estaba ganando sino el histórico nuevo foque acordado con las FARC. Lukey es corresponsable de la inundación actual, en tanto que mantuvo la misma línea de santos y no corrigió ninguno de los gravísimos errores de los pactados sobre este tema con las FARC. Con Petro el problema solo se agravará. Todas sus políticas contribuyen al fortalecimiento del narcotráfico y de los grupos violentos que se alimentan del mismo. No olvidemos que hoy todos esos grupos sin excepción y el ELN entre ellos son mafios. En Colombia deberíamos empezar por reconocer que la solución final que algunos proponen, la legalización, es imposible a corto y mediano plazo. En Europa y en Norteamérica el asunto ni siquiera se discute. Todas las ventajas económicas de la ilegalidad seguirán presentes por décadas. La relación simbiótica entre grupos violentos y narcotráfico fue otra realidad que es indispensable asumir. Lo que explica la exalberación del narco en Colombia es esa alimentación mutua, no la pobreza. Hay muchísimos países más pobres que nosotros. La inmensa mayoría no tiene cultivos ilícitos y ninguno tiene nuestra combinación de grupos violentos y narco cultivo. Cada decisión gubernamental que fortalece a los violentos alimenta al narco. Cada política que favorece el narco robustece a los grupos violentos. También debería aceptarse que es el narco lo que explica que en Colombia haya pervivido el conflicto armado y que la paz siga muy lejano. A diferencia por ejemplo de lo ocurrido en Centroamérica y a pesar de todos los regalos, impunidades y beneficios políticos, económicos y judiciales que se le han otorgado a los bandidos. El narco explica las disidencias y también las reincidencias de las FARC, el fortalecimiento heleno desde la firma del pacto con Santos, el paramilitarismo y para resaltar un reflejo reciente, las amenazas a civiles por parte de soldados disfrazados en Tierra Alta Córdoba. Y habría que reconocer que es el narco el culpable del derrumbe ético en muchos sectores de la sociedad colombiana y en buena parte de la lacra de corrupción que estamos sufriendo. La idea del dinero fácil y rápido, aunque se viole la ley, se ha enquistado en muchos. Los escándalos de Nicolás y Juan Fernando Petro se deben también al poder corruptor del narcotráfico como, según su hermano, es el poder de las bandas de narcos y responsable del triunfo doctoral de la hora presidente. No solo por estas razones, también por sus impactos en el medio ambiente y la salud pública y por las graves distorsiones que genera la economía. Es indipresable luchar sin cuartel contra el narcotráfico en todas sus facetas, los cultivos de coca incluidos. Es verdad que las políticas de Petro van en camino de controvertirnos en una narcocracia, pero no es menos cierto que tal cosa está ocurriendo bajo la mirada indiferente de muchos que han renunciado al combate contra el narco sin darse cuenta de que esa claudicación nos está costando a la república.